¡Suscríbete! ¡Ay, ay, morenita! ¡Ven, ven, que te quiero! Cuando yo me solito muero, si su carita es de chile, creo que te dejes la cabrilla para que te quiera esa morena. ¡Ay, ay, morenita! ¡Ven, ven, que te quiero! ¡Vaya para ver, pues, padre! Te quiero, monedita, posezla más bonita, regalame un besito de tu roja boquita. Te quiero, monedita, posezla más bonita, regalame un besito de tu roja boquita. Y monedita, monedita, la verdad que no hay, monedita, monedita. ¡Ven, ven, que te quiero! ¡Se me da por paró! Ah, 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 porque no hay, monedita. Cuando yo les unido vuelvo y su carita es de sirene Yo quedaré toda la vida para que me quede esa morena Ay, ay, monedita Bebé, bebé, que te quiero Uy, 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 eso me da que me duele Te quiero morir, no sé nada más bonita Regalame la pesquita, de tu roja bonita Te quiero morir, no sé nada más bonita Regalame la pesquita, de tu roja bonita Y monedita, monedita, hazla de darme tu amor Monedita, monedita, déjeme ya tu retador Un aplauso, un aplauso, un aplauso Escrito en el paseo brazo